Música Por contar cuál fue la historia de todo esto, que en realidad se transformó más adelante en un proyecto Empezamos viendo que todo el entorno era un paisaje cerco, inhóspito, desértico Nosotros tratamos de cambiar un poco ese ambiente y empezamos luchando con la naturaleza misma Porque se pensaba que era una cosa imposible Tratamos en comienzos de ver si podíamos tener algo de agua, porque con el agua sí íbamos a lograr las cosas que pretendíamos hacer Luego de tener el agua sí empezamos ya a arborizar un poco toda esta parte Y luego vinieron nuevas ideas de buscar una ambientación, tratar de hacer un poco de paisajismo Y con el tiempo nos fue resultando estas cosas Luego Ani también se interesó para que llegara un poco de más personas acá Montar una parte que era un invernadero, un jardín de plantas, de parque y también plantas de interior Y fue así como contamos con esos padellones Y partió recogiendo todas las semillas de las plantas iniciales que habíamos puesto en el jardín Se recolectó todas las semillas, todas las podas, todas las estacas Y fue así como partió ahí y vivieron Babilonia Año a año fuimos haciendo podas de los rosales, tomando semillas araucarias Y no sé, en un par de años, un par de temporadas Nos dimos cuenta que el vivero se llenó del proyecto inicial Que fue armar nuestro jardín, nuestro parque Y a partir de eso, una vez que estuvo lleno Se abrió a público, porque en realidad eran muchas plantas, muchos higuelos que habíamos sacado Ha sido una lucha difícil porque la zona nuestra no es favorable Porque el agua es un bien escaso en el secano Entonces, y todos nuestros vecinos también están con plantaciones agrícolas Y todos están haciendo uso del agua Y cada cual la cuida Y por lo mismo nosotros en el último tiempo nos hemos tirado un poco más por las plantas del secano Tipo cactácea, planta dura Como las lavandas, todas las grisáceas que funcionan bien en el secano Pero el agua ha sido nuestro factor determinante Porque siempre ha sido una lucha constante Así que hemos ido, partimos con una noria Luego hicimos un segundo pozo Y ahora estamos con un tercer pozo La presión se puede llenar el agua Ahí esto parece, pareciera una noria Un pozo profundo Pero no es, en realidad no es una noria Es agua que viene de allá del pozo profundo Y por abajo brota Abriendo una llave brota el agua aquí Hasta que te puede llenar el norio Pero pareciera un pozo falso Como su balde Sí Como un punto de... Formando colores nuevos Con viejos tonos de pena Derramándose el sembrado el trigo mauro en la era Derramándose el sembrado el trigo mauro en la era Bueno, problemas van agradeciendo mucho en el camino Pero nosotros tratamos lo posible de que estos problemas no sean la causa De que nos dejen tirados con lo que nosotros pretendemos llegar a tener No tanto por... Con fines comerciales Porque esto no es algo de que traiga tanto lucro Sino que sí, nosotros vivimos muy felices por el hecho de que tenemos grandes amistades Mucha gente nos visita porque también son amantes de la naturaleza Les gusta un entorno así Y tenemos, como dije, muy buenos amigos A causa de mantener este pequeño asia aquí en lo que es Luis Evo Si tendrían que evaluar ahora ¿Han cumplido con el objetivo planteado? Es parte Sí, en lo que yo pienso yo creo que con creces sí Porque ambicionar una cosa mayor acá En la zona difícil En la zona es prácticamente imposible Creo que con lo que sí hemos alcanzado a lograr Es como suficiente como para darse por satisfección Como amante de la naturaleza Porque igual... Están contentos Sí, estamos contentos con lo que hemos logrado Es una lucha constante porque el recurso hídrico es insuficiente Mantener esto es caro, tiene un costo alto Pero bueno, seguimos luchando adelante Ojalá nos visite mucha gente Porque de esa manera podemos vender nuestros productos Y seguir fortaleciendo nuestros proyectos Que esa es la idea Mantenerlo en el tiempo Y que sea esto también para que No que la gente venga solamente a comprar una plantita Sino que vea los jardines Valore la naturaleza Eso también es súper importante Claro, y que lo tomen Que lo tomen como quizás un ejemplo De que esto sí también se puede Y que así como nosotros un día empezamos Ojalá también haya otras personas Que puedan continuar con esto Y así entre uno y otro Vamos agrandando lo que es Mantener la naturaleza Conservar todo lo que es tan bonito A ver, denme una definición en una sola palabra El proyecto que ustedes tienen Yo creo vida En un pincón de mi partea Entre las dos conmiguelas Y muy cerca y muy lejos Más chico y triste te esperan Volando colores nuevos Con viejos tonos de pena Derramándose el sembrado El trigo mauro en la era Derramándose el sembrado El trigo mauro en la era Sí, cantaré, cantaré